les doy las buenas tardes a todas todos y todos hoy tenemos la alegría enorme de recibir a guillermo folguera de la universidad de buenos aires y con la mediación de sandra caponi bueno entonces el primero quiero agradecer a la red por aceptar y acoger la idea de invitarlo a guillermo y fundamentalmente guillermo por aceptar la invitación y lo voy a presentar entonces guillermo es doctor en ciencias biológicas por la universidad de buenos aires licenciado en ciencias biológicas y licenciado en filosofía por la uva actualmente es profesor de la facultad de ciencias exactas de la uva y también es investigador del conicet y su especialidad es la filosofía de la biología su tema de investigación es el análisis de la relación entre la dimensión epistémica y la tecnología en diferentes campos de la biología genómica neurobiología y ecopidemiología forma parte del grupo de filosofía de la biología en el que abordan numerosas problemáticas mentales y sociales es parte del colectivo a la deriva que es la fm la tribu es miembro de la fic asociación de filosofía historia de las ciencias de con los sur donde somos compañeros y hace más de dos décadas está dedicado a investigar y trabajar con las problemáticas socioambientales en la región en la idea de hoy entonces es presentar este libro que se llama las ciencias sin fronteras y que tiene como subtítulo de de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas entonces yo voy a hacer una pequeñísima presentación del libro de guillermo una pequeña página y después le paso la palabra ok sólo para situar un poquito de qué trata el libro es este libro está centrado a partir de un eje que es el de la relación entre ciencia tecnología y poder el libro discute la cuestión de la burocratización de las ciencias el rol de la publicidad las expectativas de innovación y control el financiamiento de conocimiento científico la demanda de eficacia entre otras muchas cosas inicia con las preguntas que son epistemológicamente clásicas como qué es la ciencia cómo se construye que debemos entender por la verdadera ciencia pero para pasar a partir de ahí a cuestiones bien contemporáneas a esas cuestiones que pierre bordier denominó o por lo menos es lo que me pareció a mí muy próximas a los usos sociales de las ciencias y las ciencias en plural esto es el libro entonces analiza los efectos que la ciencia y la tecnología tienen en nuestras vidas y a partir de ese marco guillermo te matiza la historia y la filosofía de la ciencia para problematizar temas muy contemporáneos y muy cotidianos como la producción de agrotóxicos la relación ciencia empresa el impacto del discurso neoliberal la producción de conocimientos científicos pasando por problemáticas muy amplias desde los glaciares hasta los psicofármacos el libro comienza refiriéndose al problema concreto de la pandemia de kobe 19 y al modo como pensamos este fenómeno complejo mostrando como el relato del supuesto origen de la pandemia en el mercado de guaján reduce y oculta la comprensión de fenómenos complejos como los modos de producción y los modos de consumo imperantes en la sociedad contemporánea por ese motivo guillermo dice que discutir qué ciencia y qué tecnología tenemos y qué tecnología y qué ciencia necesitamos es fundamental para entender un poco mejor cómo vivimos aquí y cómo vivimos ahora inclusive cómo vivimos este tiempo pandémico hoy más que nunca parece esencial dedicarse a la tarea propuesta por guillermo de realizar lo que yo llamaría una epistemología crítica atenta a las formas en que los discursos científicos son construidos validados y difundidos una epistemología atenta a los usos sociales de esos saberes que están siempre subordinados a relaciones y estrategias de poder hoy más que nunca todos aquellos que no aceptamos el negacionismo científico que cotidianamente aparece en brasil en las declaraciones y actitudes del presidente de bolsonano y sus seguidores precisamos situarnos en una epistemología que no sea ingenua para dar respuesta a ese negacionismo una epistemología crítica y políticamente situada y comprometida capaz de mostrar los límites y las dificultades implícitas en la producción de esos de los saberes sin que eso implica implique negar el papel y la importancia del conocimiento científico en palabras en palabras de guillermo esa forma publicitaria límpida de prácticas y saberes que sin embargo son atravesados por tantos intereses pide una revisión urgente y que el signo no sea sin más su opuesto esto es pensar a la ciencia de la tecnología como generadora de todos los males es otro aspecto del mismo problema porque dice guillermo también anula la pregunta política por excelencia que es la pregunta de cómo queremos vivir una y otra sea la confianza excesiva y ciega en la ciencia y el negacionismo científico eso lo mismo son dos estrategias que nos impiden de pensar qué es lo que nos ha traído hasta aquí bueno sobre eso es que trata el libro de guillermo y él va a presentar mucho mejor que yo claro entonces guillermo te agradezco nuevamente agradezco nuevamente a toda la gente que está aquí de la red y te paso la palabra bueno gracias gracias a la red gracias a sandra por invitación por la presentación por la confianza y bueno gracias por estar ahí cuando lo pensamos con sandra y veíamos opciones para para ver qué podía ser significativo previo al intercambio que lo personal lo que más me interesa con ustedes pensé que por ahí no asumir que habían leído el libro no tenían por qué leerlo con lo cual primero dar un contexto general de cómo se generó el libro que eso no está en la obra y después un breve recorrido de por qué fui trazando esos ejes podrían haber sido otros en el libro inicialmente es un tiene un lenguaje y tiene un conjunto de objetivos y tiene saberes híbridos doy fe de esa hibridez y y también me fui dando cuenta de esa hibridez como estrategia a medida que avanzó la la elaboración del libro y fue una hibridez que necesité para los objetivos trazados de alguna manera el libro busca recuperar lo que fueron mis experiencias estos 20 años experiencias académicas profesionales tanto del ámbito de la biología como del área de la filosofía como lo que fue también en mi actividad militante y pongo un parate con el tema de la actividad militante porque está en el libro está presente por más que no lo hago tan explícito y por más que estoy seguro que muchas de las cuestiones que van a venir después tienen que ver más con el área académica yo inicialmente cuando era estudiante universitario como buen hijo de exiliados militaba en derechos humanos y fue a partir del 2001 en argentina y en particular a partir del 2002 con la expansión de la soja donde yo me acerco a los temas sociales socioambientales esa terminología nunca es suficientemente apropiada o problemas de la naturaleza y es ahí donde empiezo con una militancia que en el 2002 era un tema si bien obviamente había antecedentes muy claros de la lucha socioambiental en américa latina era algo todavía que por lo menos no ocupaba el lugar que ocupa en la actualidad y de alguna manera del 2002 hasta acá la mayoría de los ejemplos que yo voy tocando me encontraron en su mayoría con comunidades del otro lado que por ejemplo pudieron leer esos textos esa parte del texto y corregirme los errores para mí fue muy importante eso porque en todo el tiempo me involucró con las comunidades directamente damnificadas o directamente involucradas el libro me llevó una escritura de cinco años lo miro ahora y realmente escribo lento pero mucho de la cuestión tuvo que ver con que necesitaba decantar muchas de estas muchas ideas y tuvo un proceso de edición muy largo cerca de un año tuvo un montón de rechazos editoriales la mayoría de las editoriales ni siquiera me lo quería leer alguna editorial argumentó que yo presuponía un lector muy poco avanzado en temas científicos alguna señaló que no era ni siquiera un problema lo que yo estaba marcando hasta que lo agarró esta editorial que es una editorial, un taller escuela de acá de Ciudad de Buenos Aires que lo trató con mucho cuidado al libro y hoy es un objeto y entre los acuerdos fue que sea de libre descarga que era otra de las cuestiones en juego el libro tiene un objetivo que me tracé hace cinco años y que inclusive creo que alguna vez compartí pasillos con Sandra y con Gustavo hablando que era la necesidad de dar una discusión en términos de política científica y tecnológica en nuestros países ayudar a esa discusión con la convicción de que socialmente tenemos que discutir eso que académicamente tenemos que discutir eso que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que como decía Sandra estas dos campanas que en el fondo parecen demasiado parecidas en su estructura que es o negar el aparato científico o venerarlo en cualquiera de sus formas y no parece ser exactamente una cuestión de la epistemología crítica que nos favorezca por lo menos en relación con el objetivo que ahora voy a señalar así que lo que me tracé hace cinco años, lo habré logrado en mayor o menor medida es dar herramientas para pensar la política científica en la actualidad pensé cuatro destinatarios, fui ambicioso, yo no sé si lo escribiría igual ahora pero fui ambicioso, pensé claramente la comunidad científica, académica profesional que trabajaba por diferentes motivos en áreas científicas o asociadas por eso también me alegría estar en contacto con ustedes pensé como anticipé los movimientos sociales me parece fundamental que los movimientos sociales se pongan a discutir qué significan las ciencias y cómo les impactan pensé en docentes sobre todo de escuela media, secundario que me parecía fundamental porque también de vuelta caen en esa dicotomía que planteaba Sandra bueno y pensé obviamente en personas muy informadas en ciencia que en el caso de Argentina saben mejor que yo hay una parte muy grande de personas que están interesadas en la parte científica y diría que cada vez más creo que la pandemia y el coronavirus ha puesto mucho de esto en un lugar muy importante también el tema del cambio climático termino con lo termino esta primera parte para después ir al recorrido que quería con dos o tres menciones, distinciones que hice este recorrido que contaba Sandra a mí me chopeo en mi etapa académica veo como tres etapas muy claramente limitadas lo cual no quiere decir que no se relacionen hay una parte donde yo me formé propiamente como biólogo que hice la licenciatura, el doctorado hice un postdoctoral afuera en el exterior en temas de ecología evolutiva de genética evolutiva y de ecofisiología fueron como los tres campos que yo biológicamente me involucré y me formé y publiqué y hice mi vida de biólogo después hay una segunda parte más transicional yo creo que ahí nos conocimos con Gustavo en donde yo lo leía a Gustavo y empecé a trabajar en temas de filosofía de la biología inicialmente en filosofía de la biología evolutiva tratando de hacerme preguntas ahí hice la tesis de grado en filosofía y mucha de esta discusión en torno a qué es la ciencia la trabajé, la pensé y me alegro mucho haberla transitado y como tercer instancia que en ningún caso digo que va a ser la última pero es lo que hoy me toca en los días aparece esta pregunta en torno qué es esta ciencia estas ciencias que son que intervienen de diferentes maneras en términos de políticas públicas qué son y es esa la pregunta del libro qué ciencias tenemos qué ciencias intervienen en términos de políticas públicas y qué ciencias entre comillas necesitamos el libro no da esa respuesta pero sí se intenta abrir la pregunta y entonces acá una primera salvedad que me parece importantísima que es el libro no habla y yo no voy a hablar de las ciencias publicadas en los papers de las ciencias básicas de las ciencias que se piensan a sí mismas y se legitiman a sí mismas no estoy diciendo que no tenga un vínculo con lo otro lo tiene es complejo ese vínculo algunas cosas las pensé otras no pero no es de esa ciencia que voy a hablar no es de esa ciencia que me formé no es de esa ciencia que creo que tiene su propia lógica y su propio devenir lo que voy a hablar estrictamente es que es esta ciencia vinculada con políticas públicas el libro en ese sentido abre a través de algunos marcos teóricos y algunos marcos filosóficos que me sirvieron y después trazo ejemplos la mayoría de los ejemplos que busqué son latinoamericanos en algunos casos me fui a ejemplos del resto del mundo en todos los casos tengo la sensación de que la mayoría de lo que digo es aplicable por lo menos a occidente yo creo que a esta altura también a gran parte de oriente pero en todo el recorrido me pregunté qué era América Latina con lo cual lo que voy a decir va a perder muchas veces las coordenadas geográficas pero para mí sigue siendo una pregunta qué pasa con América Latina y me doy cuenta que muchas de las cosas que inclusive digo acá quizás habría sido necesaria alguna nota al pie en respecto a la situación latinoamericana en particular así que bueno estas son como las coordenadas que les quería contar brevemente y ahora contarles algunas cosas Sandra me dijo 40 minutos yo creo que voy a hablar menos pero bueno no pasa nada porque tengo más ganas de que sea el intercambio pero sí contarles brevemente de qué de qué se tratan los ocho capítulos el libro tiene una frase y lo que hago en cada uno de los capítulos es tomar una palabrita de esa frase las palabras algunas ya Sandra las mencionó son ciencia tecnología poder burocracia publicidad innovación control y eficiencia son palabras que me fueron apareciendo en estos cinco años que me di cuenta que para entender la ciencia actual dirigida a políticas públicas tenía que incorporarla son palabras que podrían haber sido otras también algunas de ellas pero son palabras que yo creo que son claves para entender gran parte de esta situación actual en los capítulos de ciencia y tecnología señalo algunas de las cosas que recién hablábamos en torno a qué ciencia o qué no es ciencia que sin criterio de marcación esta pluralidad de acepciones en general de la práctica científica esta dificultad por definir o caracterizar la ciencia esta necesidad de discriminar ciencias estas cuestiones que vienen a veces tan tajantes como ciencias naturales y ciencias humanas estas pretensiones de diferente tipo y posteriormente lo que trato es que más allá de esos recorridos generales en torno al discurso científico con alguna mención histórica muy rápida qué significó el armado de una política científica dirigida a políticas públicas después de la segunda guerra mundial en particular entre el 45 y 49 este intento norteamericano por dirigir una una política estatal científica fuerte básicamente con dos objetivos que es salud con o sin comillas y alimentación con o sin comillas pero son esos los dos nortes que se propone Estados Unidos en los documentos de que pude leer de esos cinco años cinco años que además se está armando la guerra fría digo tiene muchas cuestiones geopolíticas fundamentales en esos documentos ya hay unas menciones muy interesantes muy secundarias en el armado del texto y sin embargo muy significativas a la luz de lo que pasó que ya hay un llamamiento al sector privado por parte de Estados Unidos una invitación de por parte de Estados Unidos a fomentar las inversiones privadas en 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 ciencia y tecnología en ciencia y tecnología y es muy interesante porque claro si bien las multinacionales por ejemplo Bayer tienen una enorme cantidad de décadas lo que significaron las décadas del 50 y 60 para el armado la configuración de las multinacionales fue fundamental y el modo en el cual empezó a armarse ese engranaje que estamos hablando en 25 años que es un engranaje que en la actualidad logremos de manera palpable o sea discutimos Pfizer, Moderna AstraZeneca grandes conglomerados con el armado después de aparición China y Soviética pero digo tenemos grandes o discutimos Badger o voy a dar un montón de nombres de empresas porque muchas en particular además las trabajo cotidianamente acá en Argentina discutimos acá la Barricol Yamana Gold empresas vinculadas con la extracción de minería discutimos Singenta que es una empresa vinculada a las semillas y al agro actualmente de origen tiene capital suizo actualmente China de origen y en Argentina tiene una presencia muy fuerte Singenta discutimos Monsanto Bayer hay un montón ahí de elementos y estoy seguro que mientras les digo cada uno de su área debe conocer diferentes empresas y de alguna manera esta lógica es una lógica que empieza a tomar forma particular yo antes les decía no voy a hablar de ciencia básica básica no me gusta la palabra pero se entiende a qué refiere y decía bueno hay algunos vínculos recuerdo en una de las conferencias en un congreso me senté al lado de Gustavo y vimos por ejemplo como la fundación Templeton financiaba un gran proyecto vinculado con biología evolutiva que uno diría bueno pero eso es estrictamente responde a lo que estamos hablando y pero en paralelo la fundación Templeton es una gran promocionadora del pensamiento neoliberal eso es explícito entonces estas cuestiones se entretejen lo sé en el libro no están me parece muy interesante muy complejo en el libro decidí restringirme a la parte de política pública explícita luego de la década del 60 y 70 50-60 perdón 50 y 60 voy a un hito que es clave que es el modo en el cual se configuró el golpe de estado en Chile y la mano que significó en América Latina los Chicago Boys fue clave para la historia latinoamericana fue clave para la historia mundial Chile fue el laboratorio mundial de eso de esas políticas fue clave para la historia de mi familia mis padres tuvieron que venirse con el golpe de Pinochet así que también de alguna manera el libro fue un reencontrarme con el pasado yo viví en Chile también y ese golpe significó claro la configuración de un estado neoliberal que recuperó mucho de lo anterior y que le agregó nuevas coordenadas un estado más chico un estado fuertemente eficiente un estado yo ahí me moví en alguna bibliografía una justamente brindada por Sandra en su visita acá a Buenos Aires la conocí gracias a ella que son autores ahí se colgó o me escuchan bien está bien está bien se escuchan los autores la valida ardot después tuve la suerte la maravilla de leer a Wendy Brown no sé si la conocen una autora norteamericana de filosofía política que también me guió mucho respecto a que va en la misma línea que estos autores franceses con algunas diferencias ¿por qué lo menciono? bueno porque parte de la configuración que plantea Wendy Brown ahí muy clara es ese equívoco general de pensar que el neoliberalismo propone la desaparición del estado cuando en el fondo lo que hace es generar un estado mucho más concentrado entre comillas más eficiaste un estado claramente de corte empresarial pero un estado que otorga un montón de elementos del cual si no no se podría funcionar de esta manera otorga lógicas del derecho el tema del derecho algunas cosas las menciona en el libro obviamente que otorga ejércitos que son importantes cuando la cosa se calienta y otorga legitimidades en el caso de la comunidad científica es claro que también otorga materia prima de altísimo nivel como son nuestros becarios y becarias al mundo entonces digo es una cuestión fundamental y ahora también junto con esta cuestión chilena en un ratito voy a decir bueno algunas cuestiones que se dieron más recientemente respecto a qué otras cosas otorgó la lógica neoliberal posteriormente en la última parte del capítulo 2 me centro en lo que significó en Argentina después contarán sus experiencias cuándo fue que se fueron de acá pero seguramente el menemato les marcó de diferente manera sus vidas yo entré a la universidad en 97 y recuerdo todas las luchas estudiantiles en la última etapa del gobierno de Mene a mí me parece muy interesante porque acá entro a plantear hablé de hibrideces y hasta voy a hablar de contradicciones que me habitan porque es una cuestión todavía recuerdo a cabalo mandándonos a lavar los platos pero a su vez sigo viendo que gran parte del aparato neoliberal no podría ser de esta manera si no fuera apoyándose en gran medida hoy en el discurso y en la práxis científico y tecnológica y esto que estoy diciendo quizás suene contradictorio estoy convencido que para el neoliberalismo clásico el aparato científico y tecnológico es fundamental entiendo que el negacionismo es una herramienta clave que tenemos que hemos tenido presidentes cercanos como Bolsonaro o como Trump claramente que han militado la anticiencia pero a la hora de los negocios el aparato científico y tecnológico creo que sigue siendo una herramienta pilar del neoliberalismo y de algunas versiones menos ortodoxas pero cercanas de todas maneras después lo podemos hablar no, no, no el capítulo 3 me centro en el tema del poder y el poder como lógica obviamente que en todas las palabras que estoy diciendo todos los términos hay un montón de acepciones depende de qué autor eso por supuesto podría haber usado otras acá usé una de las acepciones que a mí me gustan de Michel Foucault el poder hace que hagas y ese hacer que hagas son lógicas naturalizadas en particular me centré en un tipo de poder que es el poder institucional el poder de que brindan ciertas instituciones y generan ciertas instituciones yo antes hablaba de lo que significó el menemato en nuestro país a mí me resulta muy impresionante ver cómo en todos los temas que estoy trabajando que son muy diversos menciono tres para que se comprenda que recientemente hice estudios de campo por ejemplo toda la dinámica en torno a las abejas en Argentina también la situación de la megaminería y también el tema de los agronegocios en los tres casos tres dominios se sigue usando los sistemas legales armados por Menem y los sistemas institucionales montados por Menem nunca se revirtieron yo creo que esa es una de las grandes deudas del postmenemato ¿qué pasa? que eso no se tocó y que se generan situaciones tan particulares menciono tres para que se entienda que además son cuestiones que yo creo que trascienden algunas cuestiones de signo partidario en todo caso podemos hablar de la diferencia que significa el macrismo de otros gobiernos pero por ejemplo los transgénicos en Argentina se aprueban en 96 de la mano del actual canciller que fue Felipe Sola antes que se aprueben los transgénicos Menem se encargó de que hubiera una institución que yo no no la termino de entender por qué existe es una argentina que se llama Conavia y digo existiendo la CENAS existiendo ANMAT ¿por qué existe una institución particular que trabaja el tema de los transgénicos en Argentina? y esa institución que básicamente es una institución que ha favorecido la aprobación acrítica de los transgénicos sin importar demasiado los papeles con los que les cuenta esa institución tiene una enorme presencia empresarial o sea son los propios empresarios los que digitan las políticas de aprobación de los transgénicos en la misma línea hice una entrevista a Guillermo Haidt de la Comisión de Agroquímicos de SENASA y parte de la entrevista a Guillermo Haidt me reconoce que a SENASA en Agroquímicos lo sostiene me lo dijo textual la ética empresarial cuando yo le planteé qué significaba confiar en la ética empresarial por instituciones como Bayer yo estaba estudiando en particular a Bayer con instituciones como Bayer que estaban tratando de que les aprueben los mismos productos que presentaban a través de su autocum y el Moje señala y dice nosotros confiamos en nos regimos por un tema de costo y beneficio y hoy los agroquímicos en Argentina generan más beneficios que costo y ese aparato es un aparato moldeado por Menem ese aparato nunca se revirtió y ese aparato está apoyado en mayor o menor medida por un montón de bibliografía científica que lo avala en gran parte generado por las propias empresas involucradas así como les menciono esto les puedo mencionar otros ejemplos otra cosa que surge en la década de 90 que son fundamentales en términos de lógica es una alianza estatal empresarial que eso también lo aborda muy interesantemente Wendy Brown una institución el Estado se pone en acuerdo con instituciones empresariales generan patentes a veces mixtas a veces de distribución no equitativa pero la lógica es una lógica de tipo empresarial y entonces tenemos cosas rarísimas como por ejemplo un acuerdo entre la facultad de agronomía de la UBA la tengo acá 15 cuadras por ejemplo con Benetton que por suerte se rompió después del asesinato a Santiago Maldonado yo estoy convencido que fue un asesinato o tenemos algo rarísimo que vale la pena que lo vean vean también que lo lean no sé si no han leído el libro de Justiniani sobre el acuerdo entre YPF y Chevron espero que todos y todas vamos a reconocer que Repsol fue de las grandes tragedias en la historia de nuestro país pero dicho eso el modo en el cual se armó una alianza entre YPF y Chevron que básicamente es una alianza de paradisos fiscales la alianza no es entre YPF y Chevron sino que es una derivación de 4 o 5 empresas derivadas y que los paradisos fiscales cuando me puse a leer y tratar de entender algo básicamente son por dos motivos esa estructura de cajas chinas de empresariales es básicamente por dos motivos y hay un economista después o alguien que trabaja en el área seguramente lo va a explicar mejor que yo por un lado tiene que ver con un tema de evasión de impuestos lo cual es muy particular es una institución estatal que está evadiendo impuestos pero bueno y por el otro lado en términos de responsabilidad a ese tipo de cajas chinas lo que hace es que frente a cualquier desastre ambiental socioambiental la responsabilidad se diluye de hecho Justiniani en su libro señala que ante un desastre en vaca muerta la que termina dirimiendo la situación es la justicia francesa la justicia de París cosa que no Justiniani se pregunta por qué es así y yo traslado su pregunta inquietud por qué frente a un desastre local termina dirimiendo la justicia de un país europeo el cuarto capítulo ojalá que no se estén aburriendo es burocracia ahí básicamente de vuelta la burocracia tiene un montón de excepciones ahí me meto con cada capítulo tiene cuestiones literarias y y filmicas los motivos son dos uno porque me gusta ver y me gusta ver películas y el otro porque en muchos casos necesité categorías dadas por por el cine y por los libros y ahí me metí sobre todo por ejemplo con un cuento de Kafka que no había leído hasta entonces que se llama en la colonia penitenciaria que si no lo leyeron léanlo hoy a la noche es una maravilla y que yo creo que es el gran concepto burocrata como alguien que no se hace cargo que no está pensando ni siquiera en las consecuencias de su práctica y que solo está pensando en los medios en los medios técnicos y ahí voy a ejemplos y los ejemplos de vuelta siguen apareciendo de la cotidianeidad y de lo que me toca investigar que me toca militar en el sentido de militante que me considero en todas estas causas una es como los agronegocios apoyaron en buenas prácticas agrícolas que es un gran impulso neoliberal que tampoco nunca fue revertido en nuestro país y que es responsabilizar al del daño a la última persona que en este caso arroja el veneno todos los que están metidos en las cadenas de mando en tanto la rija en las buenas prácticas agrícolas no son responsables por ejemplo de la muerte de niños y niñas en en nuestro país y es una de las grandes cuestiones que yo creo que sin lugar a duda aplica esta idea burocrática otra que también me tocó muy dolorosa muy dolorosa porque además involucra a otra institución científica es la implementación de la ley de glaciares y el modo en el cual pasó sucedió los derrames de la mina veladero de la barricol en San Juan en el 2015 2016 y 2017 ese derrame significó que la asamblea Hachal no se toca no sé si han estado en Hachal es un pueblo muy pequeño en San Juan es un pueblo maravilloso que desde entonces tienen montada una carpa en frente de la intendencia de Hachal imagínense lo que es ¿no? o sea en un pueblo pequeño una carpa garantizada por la comunidad a las 24 horas del día reclamando justicia reclamando que la barricol se vaya y empezó un juicio la asamblea de Hachal no se toca que sucedió con todas las lógicas del poder básicamente a la barricol como principal actor responsable a los ex secretarios de minería y de medio ambiente y a Lianigla que es un instituto muy prestigioso muy querido además de Mendoza pero que estuvo a cargo del inventario de glaciares la justicia la corte suprema tan injusta de Argentina lo que hizo rápidamente fue mandar a la barricol a la justicia provincial de San Juan con lo cual quedó absuelta en tiempo récord y quedaron procesados los funcionarios de minería de medio ambiente y a Villalba el director del día Lianigla ¿por qué digo que fue doloroso? porque significa un enfrentamiento directo entre una asamblea en territorio y la comunidad científica nuestro grupo se posicionó públicamente y tuvimos discusiones muy fuertes con gente de Lianigla que me garantizaban que Villalba era una buena persona yo acá no tengo duda de que Villalba es una buena persona no lo conozco pero la discusión justamente que quería poner en juego era otra ¿qué había pasado con un inventario que se hizo que terminaba favoreciendo a la barricol por más que decía que estaba buscando hacer lo contrario los últimos cuatro capítulos de alguna manera intentan complementar algunos de estos aspectos el quinto es publicidad me encantó yo creo que fue el de los capítulos que más me divirtió leer sobre publicidad sobre filosofía de la publicidad me di cuenta que el 90% de las cosas que yo hacía por lo menos las estaban rigiendo las empresas leí al sobrino de Freud un gran teórico de la publicidad y a su construcción de que la publicidad sobre todo nos vende deseos nos vende mundos alternativos y traté de ponerla en diálogo con muchas de las cosas que les conté y básicamente lo que hace la publicidad cuando nos vende por ejemplo un dentífrico es prometer que por ejemplo nuestros cepillos nuestros dientes van a estar blancos ¿quién no quiere tener dientes blancos? que no hay riesgo de que me meta por ejemplo flúor todos los días en mi boca y además que los mundos que todos los problemas míos se van a resolver con eso por ejemplo no tengo pareja y a partir de mi sonrisa blanca voy a poder conseguir una sonrisa que sin lugar a la duda nadie se va a poder negar a querer estar conmigo ante un ofrecimiento y entonces surgen ahí la cuestión del riesgo la cuestión de la promesa la cuestión publicitaria la fantasía porque hay algo de problemas complejos que tienen soluciones sencillas y la cuestión de la simplificación y y ahí bueno menciono algunas cosas menciono ahí menciono una comparación de publicidades por ejemplo de Bayer que me pareció muy interesante el modo en el cual Bayer promocionaba a comienzos del siglo XX y como después promociona con este anclaje con esta lógica todo un discurso del científico superhéroe el científico superhéroe como aquel o aquella capaz de resolver problemas sin que sus intervenciones estén involucrando potenciales riesgos y ahí pongo cuestiones que personas como Sandra obviamente saben 10 veces más que yo como la cuestión de los fármacos qué significa y que ahí pude leer a Sandra qué significa fármacos que pretendan rápidamente resolver problemas complejos hasta inclusive corriendo la cuestión de si son realmente o no problemas digo qué significa la simplificación de una promesa frente a problemas que tienen una complejidad estructural lo siento con el COVID y lo siento con la COVID en el sentido de lo que voy a plantear que es por ejemplo estar discutiendo pro o antivacuna cuando aclaro para que no haya ninguna duda yo me alegré que mis papás y mi mamá se vacunen y estoy esperando la segunda dosis de mi mamá y estoy preocupado que no sea la segunda dosis pero no tengo duda tampoco que una vacuna nos va a resolver este problema no es casualidad que América Latina sea uno de los grandes continentes dañados en esta pandemia tiene que ver con desigualdades sociales con falta de acceso a temas sanitarios con hacinamientos con mala nutrición con otros agentes ambientales que están dañando como el tema de las fumigaciones digo si no se pone en discusión estructural América Latina va a seguir siendo uno de los continentes más dañados más allá de que las gestiones a su vez como la de Bolsonaro puede ser un desastre que no dudo de eso los últimos tres capítulos al final si voy a hablar 40 minutos el sexto es el de innovación me parece fundamental no solo porque es una palabra dentro del nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnología sino porque empecé a comprender leyendo sobre innovación que parte de la lógica que articula el sistema productivo con el sistema científico y tecnológico es sobreproducir la innovación está sostenida de la sobreproducción ya no solo del sobreconsumo sino de sobreproducción y ahí hay una cuestión muy clara de la construcción del científico como empresario que Lino Barañao que ahí también recuerdo conversaciones con Sandra y Gustavo en los pasillos Lino Barañao era un exponente clarísimo Lino Barañao tenía una frase que yo la recordaría todos los días diciendo que dentro de la comunidad científica teníamos un deber moral un deber ético en hacernos empresarios y teníamos la posibilidad de hacer patentes esa construcción del científico empresario no era un capricho de Lino Barañao era una lógica sistémica que de alguna manera se requería y que el propio Lino Barañao como me llegó a los oídos mostraba su frustración de cómo la comunidad científica argentina no había estado a la altura de lo que él esperaba en términos de producción de patentes pero si uno por ejemplo discute ese trigo por ejemplo que estamos esperando que Brasil rechace ese trigo HB4 de la empresa Bioseres y uno ve por ejemplo a la investigadora a cargo que es Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe uno no distingue el discurso de Raquel Chan del del truco del CEO de la empresa Bioseres son exactamente iguales y yo les quito la referencia de sus nombres serían exactamente indistinguibles ¿qué pasa? que de golpe la comunidad científica se hace un empresario más de sí mismo y de un producto tecnológico que intenta defender el séptimo capítulo es sobre control yo ideológicamente confío en que las comunidades necesitan algún grado de autonomía para buscar su camino y trato de trabajar ahí los mecanismos de control social entre los cuales menciono los psicofármacos como una de las estrategias después ustedes seguramente tienen algo para señalar al respecto y el capítulo 8 es el de la eficiencia que de alguna manera lo que pongo en juego ahí la lógica neoliberal digo la eficiencia entendida como la mayor concreción de objetivos usando la menor cantidad de recursos y acá esto es básicamente producir y festejar que Argentina exportó no sé cuántos millones de oro de plata de soja de maíz o de lo que sea o de carne porcina como nos tocó discutir el año pasado y que están avanzando en el Chaco sin que importen los costos asociados termino con lo último además de reiterar agradecimiento y de conversar en el epílogo hice un epílogo absolutamente desarmado con citas que me parecían importantes y sin querer proponer nada señalo que lo único que intenté hacer es un diagnóstico de cómo está funcionando el poder y poner al servicio a las ciencias y las tecnologías para sus fines la necesidad de ese plural al cual hacía mención Sandra a través de ciencias pongo también un desafío que es creo que tenemos un desafío muy importante que es cómo nos articulamos desde la comunidad científica con las comunidades en los territorios qué significa una matriz plural qué significa un pluralismo qué significa poner en juego los discursos científicos con discursos que no son científicos qué significa abrirnos qué significa esta democracia en calidad representativa y hasta qué punto gran parte de la comunidad científica también no se pone en este lugar y en este sentido pongo el desafío y ahí sí que Walter Benjamin que es otro autor que me lo topé en los últimos años que me fascinó un par de textos que tiene y el desafío de escuchar y no escuchar información escuchar historias de vida escuchar historias que me interpelan escuchar experiencias no también experiencias que tienen que ver con la capacidad de comunicar cuestiones vividas el libro así termina no terminando porque lo único que buscaba era abrir y bueno de vuelta muchas gracias por escuchar ojalá que nos hayan aburrido mucho y nada que se abra la pregunta bueno para nada excelente te agradezco un montón Guillermo realmente a mí me fascina el libro me encanta porque tiene muchísimas cosas informaciones yo realmente lo recomiendo el libro es bellísimo además que tiene unas imágenes preciosas y bueno toda la parte el capítulo de publicidad en particular es bellísimo también entonces bueno agradecer nuevamente Guillermo por la presentación el libro está en pdf quiero decir está online ya en en la llamada de Natalia está que hizo Natalia está el link para bajarlo al libro así que en la inscripción está lo pueden bajar y vale mucho la pena veo que está el radio aquí que trabaja con temas de tecnología y bueno en fin este estas son nuestras programas esta agradecer entonces enormemente y abrir para preguntas alguna parte del rol de lo militar lo menciona en el libro no sé si con la con la exhaustividad que requeriría pero pero si evidentemente como uno de los pilares fundamentales inclusive me atrevo a decir ahora no solo en la construcción de lo militar como como empuje fáctico y como paradigma sino inclusive yo creo que la clave de la resistencia también fue esa la defensa social también tomó una forma de lo antimilitar que en términos socioambientales es más tardío no digo que no ocurra pero para primavera silenciosa o resistencia latinoamericana va a haber que esperar algunos años pero está buenísimo Liliana y la parte militar si tenés texto para recomendarme te lo agradezco mucho y todo el tiempo además reconozco agujeros porque como un libro muy ambicioso claro tengo agujeros por todos lados y respecto a la parte latinoamericana que efectivamente en la presentación no la nombré hay un intento mío por recuperar algunos de estos autores menciono a América Herrera no me acuerdo si menciono algún texto en particular yo quedé muy impresionado de la discusión que se da a finales de la década del 60 y comienzos de la década del 70 en la revista Ciencia Nueva que fue la de Más Manejar Mejor Que Yo porque se dan muchas de las coordenadas que además inclusive pensando dando la actualidad esa discusión creo que tiene una actualidad impresionante digo Barzaski viniendo del marxismo Klimovsky hablando de una especie de academicismo medio neutro Rolando García que yo hasta ahí lo tenía como en el imaginario con un peronismo además en autores que yo había leído como Rodolfo Cush que me parecieron impresionantes porque además digo traer Heidegger a América Latina y darle una visión latinoamericanista y en cierta medida indigenista me pareció impresionante también leía Iván Illich que también fue fundamental en ese en ese contexto pero y autoras y autores como vos más recientes también siempre me queda la sensación de que de que estoy tomando una parte que omito que no lo hago propósito digamos con lo cual después si me querés recomendar alguna bibliografía así a Rose lo conozco Shazano por ejemplo no la conocía no sé si es una mujer o un hombre es indiana indiana pero es la que generó la área en Estados Unidos aunque es de la India perfecto así que va estoy recontra abierto a leer y muy probablemente Liliana cuando leas vas a encontrar algunos agujeros teóricos porque parte también de lo que sabía que podía ocurrir pero estoy encantado de que estemos en contacto y bueno gracias Marga está en el chat y Ariel levantando la mano entonces primero le paso la palabra a Marga y después a Ariel en todo caso pueden anotarse en el chat y lo vamos levantando Natalia ¿me ayudás? Marga bueno gracias gracias Sandra felicitaciones Guillermo me llamó mucho a tener ganas de leerlo de leerte y sobre todo con esa introducción contaste lo difícil ¿no? lo complicado que es muchas veces lograr publicar y lograr lograr traer otras otras visiones quería hacer una consulta muy puntual porque también como Lili todavía no lo leí yo estoy últimamente muy fascinada con los estudios de coloniales y lo producido por el grupo modernidad colonialidad no sé si conocés imagino que habrás en algún momento escuchado nombrar a los que miñolos orofogel de la vida y ellos traen mucho esta visión sobre la colonialidad del saber ¿no? y la imposición eurocentrada también de las ideas y como la forma de hacer ciencia esta forma de hacer ciencia basada en el iluminismo nos coloca en un determinado lugar o sea nosotros de base tenemos que partir desde un lugar de cómo se hace ciencia cómo se hace ciencia no se es impuesto no sé no sé si vos tuviste alguna reflexión al respecto si lo pensaste en algún momento porque creo que justamente traer una visión desde América Latina siempre es muy difícil porque está plagada de toda esta colonialidad del saber eso por un lado y por otra parte también soy economista por formación entonces me parece muy interesante el debate más inicial que planteaste sobre sobre el papel del Estado y todo eso pero soy un economista que blasfema un poco de los principios económicos entonces tengo mucho un costado sobre todo geopolítico entonces también saber un poco cómo parece justamente con esto que Lili comentaba de financiamiento de guerra papel de Estados Unidos guerra fría cómo cómo eso va también determinar el tipo de ciencia que se hace y el tipo de ciencia para la sociedad que se hace es un momento muy particular del capitalismo en donde el capitalismo sobre todo en esa época no 50 80 después vamos a tener esa modificación grande esa virada para la globalización y ahí cambia absolutamente todo y cambia la geopolítica también pero bueno que en esa primera fase está muy marcado por la disputa con la Unión Soviética y el papel de Estados Unidos queriendo mostrar que el capitalismo es la mejor cosa que existe entonces creo que en parte también eso de salud y enfocar en estados y bienestar que después son los mismos que van a destruir nada escucharte un poco a ver si tenías algunas reflexiones al respecto a esas cosas gracias bueno gracias gracias por escuchar gracias por ser benévola respecto a las cuestiones economistas que fui planteando sé que con los estudios de coloniales me pasó algo lo leí bastante yo no me acuerdo cuál está porque pierdo un poco de referencia que terminé citando y que no yo en particular recuerdo haber leído a Miñolo y a Quijano no sé qué otros qué otras autoras están ahí sí recuerdo explícitamente haber ido a varias de esas obras y me pasó lo siguiente busqué ser muy económico en otro sentido respecto a las herramientas teóricas que iba a incorporar para justamente para tratar de hacer una obra que dé las herramientas necesarias para analizar los ejemplos ponerse al servicio de entender los ejemplos y la no al revés entiendo o sea también por eso las omisiones que planteaba Liliana que no estoy diciendo que yo haya leído todo pero en muchos casos decidí explícitamente algunas cosas no mencionar para no dar una envergadura teórica demasiado grande lo que me pasó es que muchos de los ejemplos que yo estaba viendo lo que en los estudios de coloniales no me no me lograban dar del todo las herramientas que yo necesitaba para comprender lo que estaba en juego lo cual no estoy diciendo que no rija sentía que efectivamente me permitía explicar una parte importantísima de las cuestiones epistémicas y vinculadas con el poder y el rol de América Latina y el centro periferio o sea entendía bien eso pero por ejemplo cuando yo trato de comprender que se pone en juego en un debate entre una comunidad fumigada que muestra un conjunto de papers de un autor por ejemplo como Damián Marino un toxicólogo acá de La Plata y del otro lado Bayer que le tira por la cabeza otros papers si podía haber algunas generalidades pero necesitaba otro tipo de bibliografía me pasó eso estoy siendo totalmente franco respecto a la respuesta entonces quedó como me quedaron en algunos casos como en diagonal ¿entendés? no es que los leía los veía recuerdo mucho a inclusive a a Miñolo recuerdo es un gran orador entonces recuerdo escuchar muchas de sus charlas y sentía que explicaba algunas cosas pero que no me estaba dando el aparato teórico filosófico conceptado lo que sea para poder analizarlas nunca volví a eso por eso también mientras te respondo pienso por qué habrá sido yo no sé en particular qué estás trabajando vos dentro de de los estudios de colonial yo estudio de colonialidad de género feminismo de colonial estoy estudiando cuestiones de economía feminista pero no más que nada pensándolo como un lente creo que llamé a modernidad colonialidad pero puede ser también una lente más desde el punto de vista de el racismo estructural o desde como son esas visiones que al menos desde la ciencia la llamada ciencia académica por lo menos en economía eso ocurre muchísimo creamos todo sobre la base de la lógica de la universalidad que es un concepto que para hacer ciencias sociales es absolutamente errado sobre todo si uno hace ciencias sociales desde la periferia desde el mundo colonizado desde el mundo racializado entonces solo por eso una mención a ver si 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 tenía algún sentido en algún momento traer este este lente que rompe un poco con la lógica eurocentrada o si no era solo curiosidad no era ni siquiera ni siquiera crítica no no me parece perdón perdón margarita te interrumpí al final no 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 había terminado me parece interesantísimo porque además me permite revisar por qué en el ejemplo que conté las ciencias que reivindican las comunidades o entre comillas que las protegen sigue siendo una ciencia central o sea no hay no hay ninguna no es una ciencia heterodoxa es una ciencia que responde a todos los cánones creo que viene por ahí la mano no lo había pensado nunca por ejemplo con el tribo transgénico de la discusión actual no sé si los sentidos decoloniales me permiten entender del todo lo que se está poniendo no lo que podría discutirse no lo que aparece en escena efectivamente que lo que aparece en escena son papers de los dos lados y papers de revistas en los sajonas y dada por el mainstream pero está buenísimo lo voy a pensar me gustó mucho y lo otro que me agarró más tardío por lo que significó mi propia ignorancia respecto a muchos de estos campos y que ahora en lo que estoy empezando a escribir tiene un lugar mucho más importante por ejemplo es toda la corriente ecofeminista está oxigenando la discusión de una manera fabulosa uno lee no sé justo ahora estoy escribiendo con una compañera una colega que me pidieron de educación ambiental algunas ideas por ejemplo que salen de Dona Caracoy claro me hubiera gustado leerla antes para que tengan en el libro un lugar más claro pero está buenísimo Margarita voy a pensar y si tenés algún otro autor o autora de la corriente de colonial aparte de Quijano y Miñolo que creas que me pueda servir te lo voy a agradecer sí, sí después puedo buscar Marga ¿puedo agregar una cosa? Marga un segundo Lili déjame decirle un segundo después busco tu contacto entonces te mando porque hay bastantes del feminismo de colonial latinoamericano mujeres que están pensando sobre todo formas de organización comunitaria y que traen otras otras gentes de coloniales anticoloniales postcoloniales hay varias corrientes diferentes y lo que es interesante es que bueno les pasa mucho de lo que te pasó a vos o sea no son después lentes de lectura que sean divulgados y difundidos están muy marginalizados entonces al final siempre lo que llega termina siendo aquello que es producción en el norte en el norte global pero después te paso hay varias referencias como Ochi Curiel y de Arquís Espinosa Miñoso varias latinoamericanas que están trabajando en eso dale gracias y lo otro lo otro aclaro algo que también me dice el Sota y que también me irrumpió más recientemente toda la cuestión indigenista no está el otro día tuve una conversación telefónica larga con Moira Millán Mapuche acá de Argentina y Moira nada fui a comprar el libro después de la conversación larga me pidió que le lea algo el nuevo libro de ella y no está y yo me doy cuenta que son omisiones de vuelta pero está buenísimo Margarita gracias te agradezco mucho si Liliana ¿Puedo agregar algo de eso? la Cátedra de Ciencia de Tecnología y Género de Gloria Bonder la Cátedra de UNESCO de Ciencia de Tecnología y Género de Gloria Bonder tiene mucho no tanto sobre lo colonial lo neocolonial que habla Margarita pero sí de cómo incluir relaciones sociales de género en la política pública de ciencia y tecnología yo creo que eso yo fui parte de ese grupo eso es fundamental porque tiene estudios hace 10 años de eso en toda América Latina ¿entendés? excelente gracias ¿el adiós? sí está Ariel en la talla primero gracias ¿qué tal Guillermo? muchas gracias por la charla fue muy interesante y también estoy en desventaja por no haber leído el libro lo acabo de tomar del link que dejaron aquí yo soy biólogo de exactas también tiempo previo al tuyo un par de comentarios y una pregunta ingenua medio pavota tal vez el comentario de esa a mí también me llamó la atención que no mencionaste tal vez en el libro estaba pero no mencionaste el rol bueno el tema del complejo militar industrial en el moldeo digamos de la de la forma de producción de ciencia moderna yo por lo que tengo entendido digamos uno de los puntos de partida de la ciencia tal como se hace hoy en día grandes consorcios internacionalización cantidades masivas de financiamiento y tal es el proyecto Manhattan este y no sé si vos coincidís me parece que es un punto de partida este yo por lo menos no no soy del área digamos pero yo no consigo rastrear nada parecido antes de eso el otro punto que te quería comentar es bueno no quería comentar simplemente no sé si vos querés hacer algún comentario sobre eso es el tema de la la forma en que se moldea la industria la investigación de salud sobre todo teniendo en cuenta por ejemplo la OMS la Organización Mundial de Salud es un desprendimiento del US Army directo y gran parte de la investigación virológica que hoy es algo que hoy particularmente es relevante fue moldeada en los laboratorios militares de Estados Unidos a principios del siglo XX la virología es la virología actual es hija directa de investigaciones militares eso era una cosa que quería comentar y después la pregunta ingenua boba digamos pero no sé si no sé si es una pregunta no sé si queda en el terreno retórico es una pregunta para dar respuesta en relación a tu postura crítica que de alguna manera comparto pero sin ver mucha salida a la tendencia digamos a buscar la tendencia exagerada a buscar interacciones entre el sector académico y el sector privado y la invasión del sector privado hacia el sector académico en términos de valores de determinar líneas de investigación y tal ¿puedo pensar que se puede estructurar un sistema de ciencia y tecnología sin conexión promiscua con el sector privado en un sistema capitalista? Yo sería una pregunta ingenua y boba pero no la veo de hecho no la voy a decir mi opinión pero no me creo capaz de responderla respecto al proyecto Manhattan sí está mencionado no lo pude mencionar en resumen y la estructuración de esta Big Science y esta tecnociencia posterior que encuentra de vuelta yo no soy un especialista en historia militar con lo cual muy probablemente le haya dado menos peso que el que correspondía lo digo en relación con el segundo comentario pero bueno encuentra varios pilares después fundamentales bueno estoy seguro que los psicofármacos fueron uno de esos pilares pero también la carrera espacial el proyecto genoma humano de manera más reciente digo por mencionar algunos ejemplos fundamentales pero sí claro estoy de acuerdo que ahí el proyecto Manhattan mencionó y si no recuerdo mal en el libro está pero entiendo igual que lo militar quizás tendría que haber tenido más protagonismo no me queda que sea muy protagonista en el libro respecto al vínculo entre lo público y lo privado que además es un privado muy particular digo no son pines son grandes empresas que eso para mí el tema de la escala ahí es un tema importante sobre todo porque soy hijo además mi viejo tiene una pyme entonces gran parte de la dinámica que conozco de una mi papá es físico mi mamá es bióloga y cuando vinieron de Pinochet que le conté armaron una pyme metalúrgica con lo cual mucho de la dinámica de la pyme lo tengo en la historia y en los huesos pero claro el aparato principalmente articulador del sistema científico y tecnológico por lo menos en particular argentino que donde yo más me centro son grandes empresas y ahí las relaciones son de una asimetría brutal yo no y además veo como el Estado se pone al servicio de te pongo otro ejemplo pero para poder argumentar mejor en la respuesta uno de los estudios que hice creo que no me acuerdo si quedó en el libro fue ir a Concepción del Uruguay en Entre Ríos e entrevistar a a uno de los directores del INTA de el arroz un arroz nosotros y en Brasil también un arroz mutagénico bueno no te lo tengo que decir Ariel como biólogo pero para el resto que no tiene por qué saberlo la mutagénesis es una técnica de generación mediante determinados agentes pero diferente a la transgénesis o sea se modifica el genoma de otra manera cuando yo hablé con este investigador me señaló primero me señaló algo que es un tema también que es que habían elegido la técnica mutagenética porque justamente no tenía toda la discusión social en torno a la transgénesis fíjate que eso hasta casi es un perfil empresarial estar eligiendo algo porque me permite después acude a un discurso que yo lo veo mucho también en todas estas discusiones muy chauvinista de argentinidad pero una argentinidad rara porque acudió a que era necesario reemplazar el arroz que nos vendía Brasil el arroz que se usaba hasta hace unos años era brasilero y acá habló del orgullo que hoy Argentina no solo no importa ese arroz brasilero sino que se lo exporta a Brasil claro cuando uno empieza a rascuniar qué hubo atrás de eso es un acuerdo entre INTA y BAS que es otra multinacional un acuerdo que generó patentes saben ahí está Margarita que me corrija pero en general cualquier lógica con patentes en general tiende a favorecer a los grandes sectores concentrados respecto a los pequeños entonces el mismo corregime a Margarita cualquier cosa pero claro pasó lo que el mismo me reconoció que terminó pasando que es que los pequeños productores arroceros se perdieron en Entre Ríos y todo esto es reconocido por el propio investigador y el acuerdo fijate Ariel el acuerdo fue que Argentina vende el arroz en Argentina y en Uruguay y BAS en el resto del mundo fijate una lógica de golpe una institución puesta el servicio de una multinacional para reemplazar un arroz porque era supuestamente de Brasil pero que en el fondo el interés era otro me habló todo el tiempo como un empresario encima es el papá de un amigo con lo cual me generó muchos problemas éticos porque no sabía bien qué hacer una persona muy agradable destruyó a los pequeños productores que saben que los agronegocios una de las consecuencias que tuvieron es la pérdida del pequeño productor además de una pérdida en la diversidad de la matriz productiva ¿para qué? y ahí voy a tratar de responder algunas de las cosas que abriste con eso que llamaste pregunta ingenua que me parece importantísima ahí se me diluye el para qué yo no ¿qué le está dando las multinacionales hoy a nuestro a nuestro sistema productivo? y entonces reconozco que tiendo que a ver que nos imponen objetivos nos imponen velocidades el trigo transgénico que se quiere aprobar en Argentina no tiene estudios a mediano plazo no está bien aprobar ese trigo o sea se necesitan estudios a mediano plazo científicos ese estudio el trigo es principalmente una planta que se autofecunda pero tiene hasta el 14% de fecundación cruzada dicho de otra manera Argentina no va a poder tener trigo que no sea transgénico es una locura y por qué no está ese estudio por qué no bueno porque están apurados entonces yo siento como que se le da por ejemplo el proceso de aceleración empresarial donde la empresa necesita todo el tiempo estar abasteciendo y lo otro que genera y acá te repregunto a vos cómo lo ves desde para mí hipertrofia campos yo siento como que hay campos de golpe que se ven sobredimensionados y voy a decir uno y me hago cargo aún cuando no sé exactamente en qué trabajan pero me hago cargo yo siento que las neurociencias están hipertrofiadas en la actualidad yo no termino de entender qué novedades tan importantes están trayendo para que todo tenga una lectura neurocientífica salvo comprender que hay un negocio farmacológico farmacéutico atrás que las está fogoneando además de la propia idea de la novedad no sé Ariel si estás de acuerdo con régimen me apelás a una yo trabajo en un área yo trabajo en parasitología y enfermedades tropicales es lo que actualmente se llama justamente enfermedades negligenciadas eso es eso es portugués creo enfermedades desatendidas digamos es una categoría que creó la organización mundial de salud pero las enfermedades a las que nadie le labore que se investigan poco justamente por falta de interés ¿cómo? sin plata sin plata exactamente entonces estoy absolutamente de acuerdo desde sufrir las consecuencias hasta en el campo opuesto a la neurobiología estoy del otro lado del espejo digamos en cuanto a mis proyectos de investigación bueno los de la comunidad en la cual yo estoy insertado sí yo tengo la misma sensación hay una hay una cantidad de información generada en algunas áreas de trabajo que inclusive no se no se consigue procesar la comunidad no consigue procesarlas yo tengo colegas en áreas mucho más profusas bueno lo que está pasando con COVID se ha puesto tanto dinero en producir tanta información en tan poco tiempo que no conozco a nadie que consiga atender una parte razonable un porcentaje razonable de la información que se publica en el propio campo dentro de la investigación en COVID por ejemplo este así que sí es una es un concuerdo plenamente gracias el audio entonces el audio entonces hola buenas tardes gente guapa es un placer enorme estar aquí y lleno muchísimas gracias de verdad en el sentido menos retórico de la palabra fue muy interesante yo tal vez me inscriba en algo peor que la pregunta pavota de Ariel según su definición tal vez me inscriba en la pregunta desubicada que es mucho peor entonces hago lo que no se tiene que hacer pido perdón adelantadamente pero déjame que explique desde dónde la hago para intentar justificarme yo trabajo con filosofía de la tecnología y de la técnica básicamente ontología no política ontología de la técnica o sea no política de la técnica pero acá se citaron algunas palabras que hoy se torna una preocupación real para cualquier investigadora en el área de filosofía de la técnica y de la tecnología Lilana citaba Danino que es parte del grupo donde trabajamos también nosotros que son Estado Política Mercado Ciencia y Tecnología vos colocaste los mojones claros de cómo giraste en torno y estructuraste este pensamiento y yo ahora sí empiezo con una pregunta aparentemente pavota porque me lleva a otra que tal vez no lo sea evidentemente que me parece que citaste más ciencia que tecnología mucho más el campo del epistémico clásico de la ciencia que de la tecnología pero siempre que se habló de tecnología se habló de algo así como una tecnociencia o por lo menos una tecnología muy articulada en profundidad y verticalmente con las ciencias y tengo esta pregunta por lo siguiente porque se maneja desde el campo de la filosofía de la técnica y la tecnología una idea que es más o menos la siguiente que desde el punto de vista de lo político no es lo mismo la ciencia que la tecnología no apenas lo ontológico que digamos que la tecnología no sería ciencia aplicada sería otra cosa en fin no apenas eso sino que desde el punto de vista de la permeabilidad del estado como agente político en las ciencias no es igual que la permeabilidad de la tecnología para el agente político estado o sea que en el momento de pensar políticas públicas el agente estado como gran agente político sería menos fértil para operar sobre la tecnología que para operar sobre las ciencias o sea alguien citó el proyecto Manhattan desde Oppenheimer digamos hasta el proyecto Genoma hay un desplazamiento muy grande en términos de cómo la política puede operar sobre lo tecnológico esta es mi pregunta o sea hacer políticas públicas crear políticas públicas establecer parámetros de lo social reconocer necesidades y exigencias colectivas entender cómo funciona el mercado todo lo que ustedes dijeron muy bien aquí hay cierta percepción cito para un nombre de cabeza Andrew Finberg por ejemplo para darle nombre a los objetos bueno eso funciona para las ciencias para el proyecto Manhattan por ejemplo eso funciona para la tecnología y su presencia masiva en la sociedad tal vez la posibilidad de establecer políticas públicas que sean capaces de parar organizar dar criterios establecer legitimidades mostrar protocolos defragar procesos tal vez el estado no sea más una herramienta útil y habría que ser más radicales y democratizar internamente el propio lacer tecnológico o sea no algo de afuera el estado o la sociedad como lo exterior a lo tecnológico sino de algún modo que la acción y la praxis y la militancia política se dé para colonizar el ambiente interno de lo tecnológico porque aquello que era útil para las ciencias o sea un estado donde la escuela de las américas americana podría influenciar toda américa latina para distorsionar un mercado de ciencia una producción de ciencia bueno eso no sería más tan útil porque no haría falta digamos google lo hace desde allá sin salir de aquel lugar fuera del estado o con una mínima intervención del estado entonces mi pregunta puntual es la siguiente es por esto que pregunto si nosotros separamos ciencia y tecnología me parece que se pueden pensar en políticas públicas siendo el estado un agente importante por todo lo que se dijo para moldear para organizar para frenar para establecer límites y parámetros en lo tecnológico puro me parece más complicado a no ser que seamos más radicales en la praxis y colonicemos el hacer tecnológico el métier tecnológico específicamente me parece prudente esta observación es más o menos común en la filosofía de la tecnología o sea no venga con el estado que el estado no pueda hacer nada la tecnología hace cosas que quiere independiente del estado en la ciencia así vos lo dijiste muy bien cuando hablaste que el neoliberalismo quiere un estado fuerte lo dijiste muy bien o sea Estados Unidos continúa siendo líder porque las tres máquinas funcionan la máquina verde de guerra la máquina semiótica de Hollywood de hacer contenidos y la máquina epistémica de la universidad ahora eso en la tecnología no funcionaría tan bien en el hacer tecnológico permanente en la Microsoft en el valle de silicio ahí es más refractario el estado te parece te parece prudente esta observación que viene desde la filosofía de la técnica y si fuese prudente cómo negociar un hacer sociopolítico en estas circunstancias cuando la ciencia tiene tanto a ver con el hacer tecnológico también como campo de expresión como materialidad como cosa fáctica en fin eso gracias perdón por la extensión pero para explicar un poquito no no bárbaro es bárbaro no y me parece oportuno hay una serie de consideraciones que tendríamos que ver la manera de tener más tiempo yo esa la distinción que hace es clara entre ciencia y tecnología yo no la veo lo cual con lo cual no estoy diciendo que estén identificadas por ahí hay que usar simplemente una lógica de grados y encontrar algunas zonas en donde claramente se diferencian y otras que no pero pero no las veo en términos de inclusive esto que hablábamos con Ariel porque por ejemplo las neurociencias que serían tecnológicas o científicas no puedo ser más preciso si querés con eso cuando me refiero a lo tecnológico me refiero a que hay una dimensión donde se piensa lo tecnológico y está vinculado evidentemente a lo epistémico a las ciencias pero después de eso hay todo un hay toda una especie de deriva del uso que genera otras formas tecnológicas permanentemente y algunas de ellas hasta perversas que se yo un perro fluorescente que lo compras por correo no sé y ese campo sería menos permeable o sea si es evidente que hay un momento la hago corta la tecnología es el aparato lo técnico es todo el proceso desde una demanda colectiva hasta un pensamiento epistémico que soluciona esa demanda hasta un capitalismo que la fabrica hasta un uso que es la deriva del uso del artefacto bueno digo claro hay un momento que sí que están juntas pero hay un momento que hay derivaciones permanentes de lo tecnológico que ya no son más controlables desde el punto de vista de la lógica de la ciencia y ahí el Estado no tendría mucho que hacer en ese sentido lo estoy pensando a ver lo expliqué mal disculpame no 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 y estoy topando con nada de vuelta porque leí algunas cosas de filosofía y de tecnología pero son ahí distinciones y categorías que no necesariamente manejo y el tema del derecho ¿cómo juega? yo apago el micrófono la idea si cité Fingberg entonces lo digo desde ahí para que sea más fácil digamos todas esas formas que existen en lo social el derecho la política la religión el ambientalismo la estética deberían ser lugares que se ocupan o que colonizan como dije antes el hacer tecnológico o sea la idea no es que no exista sino que lo incorporas adentro del proceso tecnológico y no como una cosa externa lo técnico por ejemplo y el Estado lo técnico y lo social lo técnico y lo religioso entonces la religión intentando poner límites morales a la clonación bueno no va a funcionar externamente ahora la idea de Fingberg sería va a funcionar si vos pones voy a hacer un chiste si pones un sacerdote a la hora de pensar el artefacto por ejemplo te das cuenta y lo pones a militar ahí adentro y que se agarra las trompadas con el geneticista puro que quiere hacer de modo claro y directo y simple digamos si yo democratizo el INTA es posible que el problema del trigo transgénico sea diferente si yo torno una arena militante si yo torno una arena militante en el propio ámbito del BASF o del INTA por usar el ejemplo que vos diste te das cuenta ahí yo tengo una politización interna que no es una politización del Estado que controla el INTA del Estado que le pone límites a la particular BASF sino que está allá adentro es una especie de desplazamiento yo se lo pregunto porque es un debate muy urgente hoy que se da siempre o sea en lugar de pensar en agentes políticos separados es decir bueno hace política adentro del aparato epistémico que piensas para decirlo con tu categoría me parece interesante perdón perdón el audio dale no porque así podés así se puede justamente de algún modo tornar políticamente activo y controlable una serie de derivas tecnológicas que no lo serían de otro modo porque no toda deriva tecnológica está en el hacer epistémico el hacer epistémico tiene una relación muy fuerte en un momento después ya no tanto entonces ese es el problema no me parece me parece interesantísimo me parece difícil de difícil pensar me lleva tiempo pero me parece interesante y pertinente y nada después si querés nos escribimos también y si querés recomendarme lectura o mandarme lectura filografía te lo voy a ideologa gracias me quedé pensando mucho en tu referencia cuando hacés referencia a la filosofía de comienzos del siglo XX si estás a Benjamin por ejemplo tu lectura de Benjamin me quedé pensando fundamentalmente no sabía bien cómo preguntarte pero en un momento dado inclusive me sorprendí porque también trajiste a Kafka digamos que es un autor que Benjamin trae para hablar de un momento específico un momento de desnivel de la Alemania digamos el gobierno de Guillermo II digamos un momento donde hay él dice que se siente como una especie de caparazón y dice que si él tiene que hablar de cómo él se siente en ese Berlín por ejemplo de 1900 él lo pondría en esas palabras y él toma una foto de Kafka para hablar de sí mismo y ahí pero es interesante esta cuestión del desnivel porque pienso cómo Benjamin pensó eso ese de Alemania una Alemania potente con una economía increíblemente avanzada en relación a la tensión con la monarquía que no quería desprenderse de ese lugar y cómo nosotros en América Latina y esta en realidad es la pregunta cómo vos pensás nosotros estamos buscando tener una narrativa una identidad o algo o varias identidades sobre qué es investigar y qué es investigar desde Brasil qué es conformar una red de científicos que hasta ahora nunca hemos tenido esto que está pasando es bastante inédito más de 150 personas reunidas pensando la ciencia y pensando digamos la posible contribución a la ciencia argentina desde un Brasil fíjate que no es tan fácil hasta describirlo pero te iba a preguntar acerca de este desnivel Benjamin lo vio en esa Alemania el fulgor de una capacidad económica imprescindiblemente a veces soslayada pero que tenía una potencia total y la resistencia de un sistema político a ceder ¿no es cierto? nosotros en América Latina yo te quería preguntar esto o sea esta caparazón que vivimos en América Latina donde tenemos una capacidad digamos de investigación una potencia de producción una capacidad de nueva semiosis incluyendo lo que vos decís que es el trabajo en campo vos sos un científico que vos nos contás que vas a hacer trabajo en campo que investigás con actores sociales que no son exactamente los que están en Buenos Aires en la UBA y entonces el desnivel que hay entre el negacionismo actual en América Latina y la capacidad de ciencia de nuestros investigadores nos pone también en un lugar medio benjaminiano ¿no? de cómo pensar eso o sea existe la posibilidad de hacer o de tener una representación de la ciencia que no que no nos mantenga en este lugar burocrático de rendir cuentas al puntuar hacer los libros hacer los papers que no hay una verdadera alianza social una nueva alianza en donde sí realmente esa capacidad científica pueda vencer elementos de este desnivel de esta gente que se quiere quedar a toda costa digamos no sé cómo lo vivís vos que estás Ah, muy interesante muy interesante ¿el desnivel Natacha en particular a qué te referís con desnivel? No, digo porque por ejemplo acá en Brasil parece que el país anda digamos porque tiene una fuerza económica como que parece que anda a pesar de todo digamos es como que hay un desnivel en el sentido que no es que el gobierno tenga reales políticas científicas y tecnológicas en este momento que apoye como vos decías ¿no? estos hibridismos de pensar tecnología ciencia arte cultura sino que no al contrario quieren desmanchar desmantelar sería en español todo y total la economía como va para adelante como que viene con una inercia ¿no? a ese desnivel me refería Claro, claro No, y está buenísimo además agrega complejidades y digo en esta frustración que yo les contaba que me chumió gente de cerca de Barañado diciendo al final los argentinos no produjeron la cantidad de patentes que estaba esperando yo creo que se juega mucho de lo que significa la inercia de una comunidad científica argentina una tradición que nos gustará más o nos gustará menos pero una tradición particular que tiene determinadas coordenadas del cual el discurso empresarial y la práctica empresarial tomó una parte inclusive yo creo que moldeó algunas instituciones y alguna lógica pero no todo entonces también hay lugares de resistencia hay poco de resistencia yo creo que es muy interesante también eso qué pasa cuando todo esto entra en particular y entra o bien al territorio argentino o bien al territorio brasileño yo creo que uno y una nos encontramos con con grandes desafíos por eso también al comienzo yo aclaraba digo este libro quizás habría tendría que haber puesto más notas al pie respecto a América Latina en algunos apartados y lo otro que a mí me parecía Natacha cuando vos hablabas yo creo que este discurso que hablaban a partir del comentario de Ariel de la Big Science y después de lo que se llama o algunos autores llaman como tecnociencia y que bueno el Ayo hizo un comentario en ese sentido y que yo no profundizo pero sí me gusta mucho el libro de Jorge Linares sobre el tema posiblemente ahí el Ayo tenga algo para decir y en el cual el discurso que se concentra en estos temas y en nuestras latitudes yo creo que es un discurso fluctuante que también a mí me llama mucho la atención en todos estos debates digo cuando yo hablo con cualquiera de los temas que mencioné transgénesis mutagénesis megaminería litio no sé mosquitos transgénicos les puedo mencionar no sé que puede haber psicofármacos con cualquiera de los casos que yo vi vi esta fluctuación que plantea Linares que es un discurso tecnocientífico que se apoya en la promesa de un mundo mejor y en ese sentido toma ciertas necesidades latinoamericanas como urgentes de ser resueltas y a su vez un discurso tecnocientífico capaz de frente por ejemplo al cuestionamiento de las comunidades no científicas retroceder y señalar su neutralidad y apelar a un discurso mucho más kafkiano yo trabajo sobre los medios el señor de la comunidad penitenciaria yo le estoy explicando como es la cama la noción de justicia no la no importa va a dar justicia porque la cama es justicia y yo creo que en esa fluctuación hay algunas coordenadas de esa de ese desnivel que planteás que lo tendría a pensar más pero que me parece que hay claves ahí interesantísimas perfecto Gustavo es el último la última persona inscrita y como nuestro tope es a las ocho que la idea era hacer una actividad de dos horas si hay alguien que se quiera anotar que se anote en el chat después de Gustavo y si no cerramos Gustavo abro el micrófono muchas gracias por la por tu por tu conferencia palestra Guillermo me gustó mucho también bueno me había gustado mucho el libro entonces bueno es una buena forma para poder volver a conversar sobre el asunto que aparte son asuntos sobre los que hemos conversado muchas veces nosotros en bueno en los distintos lugares donde hemos podido coincidir mira la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente le podría hacer hasta una analogía un poquito larga pero en todo caso la hago después la pregunta mía es hasta dónde habría lugar hasta dónde se puede hasta dónde se sería pertinente intentar complementar todo el análisis que vos hiciste con otro análisis que muestre de qué forma esa forma de 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 administrar de esa estrategia que se está imponiendo sobre la producción del conocimiento científico en Argentina pero también en 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 Brasil también por lo que yo sé en Chile y demás ahoga limita otro tipo de investigaciones posibles otro tipo de ciencia no una ciencia vamos a decir para no caer en la idea de una ciencia alternativa prácticamente inefable sino mostrar cómo ese tipo de investigación marchita le quita lugar a otros tipos de investigaciones que se pueden hacer que pueden producir una tecnología diferente que pueden producir una tecnología de menor impacto ambiental una tecnología de mejor impacto social una tecnología que por ejemplo camina en la dirección de una de una de una independencia económica y no de de agudizar la dependencia digamos tendría sentido pensar en un tipo de análisis por esa vía para digamos para dar más fuerza incluso eso daría más fuerza todavía a tu argumento lo digo por una cosa que me pasa cuando yo hay autores que veo mucho que son los autores de la tradición nacionalista uno es Jauretche y el otro es Calabrini-Ortiz y a mí me parece que en los textos de los dos hay un momento que infelizmente ninguno de ellos lo llega a explotar suficientemente que es mostrar cómo esas políticas de dependencia que ellos denuncian digamos por ejemplo básicamente en el caso de Calabrini-Ortiz las políticas del Imperio Británico para el Río de la Plata y bueno el caso de Jauretche es más amplio ahogaban energías que existían en el país y que podían permitir otras vías de desarrollo cuando ellos hacen eso el análisis de ellos se pone más fuerte y más poderoso porque ahí vos sentís más el peso de eso que están denunciando solo que infelizmente a lo mejor por una cuestión prácticamente de limitación retórica de que un discurso de denuncia no cuidaba mucho ese momento que podríamos llamar más positivo más constructivo diciendo bueno se está haciendo esto y hay recursos hay la posibilidad de hacer otra cosa que incluso limitadamente ya se está se está haciendo sería posible eso esa 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 complementación de tu análisis para que la hagas vos a lo mejor no tenés ganas pero que la pueda hacer otro qué sé yo no es que está es que está buenísimo está buenísimo porque además das en uno de los puntos nodales que me propuse como objetivo que era que me da la sensación que para que eso ocurra tiene que haber un primer desplazamiento de dejar de discutir de manera binaria ciencia no ciencia claro y otorgar otorgar la posibilidad de que tenemos diferentes tipos de ciencias o diferentes ciencias o diferentes prácticas científicas habilitar eso eh acá acabó de aparecer con Ariel el tema de las enfermedades por ejemplo las enfermedades desatendidas bueno creo que una buena traducción de negligenciada eso es una ahí tenés un ejemplo muy muy concreto y bastante obvio pero habría muchos más ¿no cierto? investigación agroecológica qué sé yo y se ocurren varios varios ejemplos lo digo muy rápido porque sé que estamos estamos fuera de tiempo pero en la línea de lo que planteaba Ariel en el 2013 una persona del Ministerio de Salud me pidió una conversación yo venía medio enojado además con la figura Lino Barañao y bueno y me pidió y la persona del Ministerio de Salud me dice ayudanos porque el Ministerio de Salud acaba de aprobar el mosquito transgénico de Oxitec que después bueno estuvo algunas experiencias en Brasil en Florida dice ayudanos a rebotarlo porque el Ministerio de Salud lo considera una barbaridad y yo me acuerdo que fue una de las cosas que pensé inmediatamente que me contaba esto que además me puse a estudiar mínimamente el tema y no había un dato oficial que no sea de la propia empresa con lo cual digo qué están por liberar estuvo a punto de liberarse acá en Argentina en la ciudad de Corrientes finalmente no lo fenó el Ministerio de Salud y una de las cosas que me apareció justamente Gustavo es por qué no están yo justo además conocía un montón de grupos que trabajaban en diferentes líneas de parasitología con temas de dengue y de otras enfermedades transmitidas por la EDS a Gipti por qué no habilitan esas otras líneas por qué habilitan la línea más de tecnología de punta donde los riesgos son mayores donde no tenemos datos oficiales y pensé exactamente eso que estás diciendo y con la sensación que tengo que creo que vos también vas por ahí que ya tenemos claro hay algo claro son de experiencias que requerirían más apoyo y ser fogoneadas yo también estoy convencido de eso es más no sé si tenemos que buscar otra ciencia en el sentido de construirla no, no creo que se trata de pensar dentro de las estructuras que tenemos y de los problemas que tenemos cuáles estarían más acuerdes así que yo creo que es interesantísimo vos sabés como biólogo sabés que la evolución solo puede construir a partir de estructuras que ya existen se trata entonces de reforzar y desarrollar mejor cosas claro que están ahí las experiencias alternativas las bases los primordios de otra cosa por eso digo ir a mostrar eso no una cosa utópica de lo que debería ser sino lo que puede ser y sin embargo está siendo limitado constreñido ninguneado dejado al costado creo que se cabría no se me parece es un análisis complementario de ese tipo y engancha con un montón de cosas y con un montón de cosas que hablamos recién como por ejemplo el tema del adiós del Estado yo estoy ahora empezando una campaña para que los hospitales públicos y no públicos y privados de nuestro país involucran las historias clínicas ambientales de los pibes y pibas que llegan con enfermedades actualmente en Argentina no se considera si un pibes llega con cáncer no le preguntan si fumigan o sea en Argentina tenemos esa situación estoy trabajando con algunas personas tratando de de motorizar con algún esfuerzo eso y es muy interesante porque por ejemplo lo que vos planteas Gustavo si vos te fijas a donde están yendo las inversiones sobre el tema de cáncer son muchos más las que están yendo a tratamientos de quimioterapia o tratamientos vinculados con oncogenes y compañía lo cual aclaro no me parece mal que el Estado invierta en eso lo que digo es que prácticamente no hay estudios en torno a la prevención social a disminuir agentes cancerígenos a prevenir y entonces y eso es una eso es una política activa por parte del Estado de omisión y de no fogonear las áreas esas que perfectamente la comunidad científica argentina podría desarrollar estudios de ecología de ecosistemas ecología de comunidades ecotoxicología biología evolutiva si decide no efectivamente no incentivar excelente yo no vi más nadie inscripto estoy de acuerdo estamos bien cierto no hay más nadie entonces podemos ir cerrando porque hasta las 20 pero no sé eladio vos querías hablar o no levantaste la mano no no yo ya hablé hablé mucho más de lo que hablaste me pareció que habían hecho así bueno gente entonces les agradezco enormemente te agradezco inmensamente Guillermo yo preguntas en realidad tendría algunas pero no quiero extenderme después te las voy a hacer personalmente que tienen que ver más con la parte de lo que comentaste sobre neuro neurociencia y bueno y les agradezco entonces enormemente y buen fin de sábado un buen domingo y encantada de verlos un abrazo gracias vos si Natacha quieres cerrar ¿quieres cerrar? Sí agradecerle a Guillermo y a todos nosotros en general subimos estas charlas a un canal que estamos iniciando aquí de la red así que después la podés compartir Ariel también se tuvo que ir y te dejó ahí en el chat un saludo y acá en el grupo nuestro de Whatsapp algunas personas están pidiendo de ver la charla que la van a ver más adelante y tu contacto el libro ya lo estamos pasando así que me parece que se multiplica mucho la charla a partir de estos contactos futuros muchísimas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo